Me encuentro en Arbundel, un área fascinante, exquisitamente ubicado entre Tampa y la ciudad de Orlando. Esta comunidad está a escaso 5-10 minutos de la I4. Es una comunidad que ofrece lotes súper, súper grandes, lotes cómodos para que usted tenga su casa. Esta comunidad tiene casas de tres habitaciones y de dos baños. Yo le voy a decir el precio a medida que avancemos en el video, porque yo sé que el precio es muy importante para usted. Y están ofreciendo excelentes incentivos. Hay buenísimos incentivos para sus gastos de cierre. Y el interés, escúchese bien, el interés que están ofreciendo es preferencial. Un interés preferencial quiere decir que es un interés que está por debajo de lo que ofrece el mercado, tanto para los préstamos FHA como para los préstamos convencionales. Toda esa información se la vamos a dar a medida que avancemos en el video. Así que no se separe de nosotros, que ya vamos a ingresar a la casa, la vamos a caminar en este video de recorrido. Y recuerde, estamos hoy en Arbundel, a mitad de camino de la ciudad de Tampa y de la ciudad de Orlando, en un área que está creciendo a pasos agigantados y que ofrece casas con lotes gigantescos. Síganos. Esta es la casa modelo que vamos a visitar el día de hoy en Arbundel. Es una casa grande de cuatro habitaciones y de dos baños. Dentro de poquito les vamos a mostrar la casa modelo. Vamos a ingresar por esa puerta para que usted disfrute de esta maravillosa propiedad, ubicado muy cerca de la I4, a escasos 5, 10 minutos. Y adicionalmente, a mitad de camino de la ciudad de Tampa y de Orlando. Vamos a ingresar a esta hermosísima casa que se encuentra en Arbundel. Nos conseguimos este pasillo cómodo, amplio, una casa con más de nueve pies de altura, de piso a techo. A mano derecha, la primera habitación, una habitación bien iluminada, cómoda, ideal para su familia. Fíjense el tamaño. Aquí la podemos ver en este paneíto. Salimos de la primera habitación. Inmediatamente nos conseguimos con el baño de las habitaciones. Este baño que está acá, un baño cómodo. Aquí lo podemos ver. Amplio. En esa parte de ahí, donde está el toilet, va la ducha. Se ha dejado la barra para ayudar a las personas que necesitan asistencia. Salimos del baño. La segunda habitación. Decorada para la niña, para la reinita de la casa. Una habitación cómoda para la bailarina. Fíjense que la dimensión es muy buena. Vamos a verla desde este ángulo. Número dos. Volvemos al pasillo. Y antes de mostrarles la cocina, que es espectacular, nos conseguimos esta tercera habitación. Aquí la pueden ver perfectamente decorada para una oficina cómoda. Aquí usted podría tener su lugar de trabajo, que están tan de modas en estos momentos. Fíjense lo amplia que es. Y también sirve de habitación, ya que tiene en esa puerta estaría el closet. Salimos. Aquí vendría a estar el área de laundry. Les comento que el lavador y la secadora, en esta oportunidad, no están incluidas. Este es el espacio del laundry, que es muy amplio. Salimos del laundry. Aquí vamos a entrar el área de la cocina, un área fantástica, con una isla central, súper grande, que adicionalmente incluye el lavaplatos en la isla. Aquí lo podemos ver. Gabinetes modernos, grises, en la parte de abajo. El lavaplatos automático viene incluido. Llegamos la cámara y vemos los gabinetes en el área del range. Los gabinetes de abajo, modernos, grises. Subimos. Podemos apreciar los gabinetes de la parte de arriba. Aquí la campana, que viene también incluida. La cocina, la estufa, el range. Aquí lo podemos ver. Totalmente incluido en la compra de esta casa que se encuentra en Arbundel. Hemos comentado que es un área que se encuentra a mitad de camino de la ciudad de downtown de Orlando y de la ciudad de Tampa. Muy importante para las personas que quieren estar en el medio entre la ciudad de Tampa y entre la ciudad de Orlando. Este es un área con muchísimo crecimiento que se ha estado desarrollando últimamente y que ofrece precios extraordinarios. Los precios se los voy a decir a medida que avancemos en el video. Aquí podemos ver un pequeño paneo de la cocina con su isla. Y ahora vamos a ver el área del comedor, cómoda, al lado del sliding door. Aquí tenemos el comedor con sus muebles. Lo podemos apreciar desde este ángulo. Ideal para una familia, para que usted haga realidad el sueño americano. Ya les vamos a decir el precio de estas casas, de las casas aquí en Arbundel, porque yo sé que es muy importante y adicionalmente los incentivos. Aquí ya nos conseguimos el área del sofá. Espero que puedan ver aquí a través del lente lo amplia que es esta área. Fíjense el mueble y la distancia que hay al televisor. Muy cómodo, muy cómodo para que usted disfrute en familia, de tardes, reunidos, viendo televisión, disfrutando del calor de la casa, de la familia. Aquí podemos ver a través de esta perspectiva un pequeño paneo donde vemos la cocina, el área del comedor y el sofá. Es una casa muy cómoda, más de 1.800 pies. Ideal para las familias. Giramos por acá nuevamente, vemos el área del sofá y vamos a ingresar a la habitación máster. La habitación máster es gigante. Cama King. Ahí la están viendo. Mesas de noche y sobra espacio. Me voy a parar en una de las esquinas para que usted pueda ver lo amplia a través del paneo que es la habitación máster. Ahí podemos ver cómo hay espacio para que usted, que tiene esta casa hermosa, que está haciendo realidad el sueño americano, disfrute de una habitación máster exquisita, amplia. En la habitación máster conseguimos aquí el baño de la habitación máster. Gabinetes de la misma manera grises, modernos, doble sink, doble lavamanos, un espejo gigantesco. Ahí lo podemos ver. Es un baño precioso. Aquí nos conseguimos el área de la ducha. El área de la ducha. Hay que destacar que no hay bañera. Inmediatamente tenemos el área del toilet. El área del toilet cómoda. Vamos a ver nuevamente el baño desde un paneo. Aquí podemos ver el baño de la habitación máster. Muy cómodo con doble sink. Seguidamente nos conseguimos el walk-in closet. Que es grande, grande, grande. Muy cómodo. Fíjense lo espacioso que es. Ideal para una pareja. Aquí pueden ver las dimensiones desde el piso. A el techo. Yo quiero que usted vea el lote de esta casa en Arbundel. Aquí en Arbundel, una de las características que tienen las propiedades es que los lotes son gigantescos. Son súper grandes. Yo espero que a través del lente se pueda ver la profundidad, el tamaño de la parte de atrás del lote. Esa es una de las características más importantes de vivir en Arbundel. Las casas, fíjense, son casas que tienen lotes muy, muy grandes. Si usted está interesado en ese tipo de propiedad, las casas de Arbundel son las ideales para usted y para su familia. Aquí podemos apreciar el lote en todas sus dimensiones. Vamos a seguir caminándolo por diferentes ángulos para que usted pueda apreciar lo grande que es el lote. Fíjense cómo estoy caminando todo el rato que llevo caminando y todavía no he llegado ni siquiera a la esquina de donde estamos en el Anay. Voy a girar la cámara y aquí usted va a poder, a través del paneo, apreciar lo grande que es este lote. Les acabo de presentar esta fantástica casa que está en Arbundel. Aquí los precios comienzan en los 328 mil dólares. Algo muy importante para destacar es que en esta comunidad no hay CDD. Aquí no hay CDD. Ese extra pago que va en los property taxes y que encarece su pago mensual. En esta comunidad de Arbundel no hay CDD. El precio de las casas para la de tres habitaciones y dos baños comienza en los 328 mil dólares. Hay 10 mil dólares de ayuda en gastos de cierre. Y adicionalmente el interés, si la casa está para entregar en los próximos 60 días, es un interés para los préstamos FHA de 5.50 y para los préstamos convencionales de 5.99. Dígale sí al sueño americano porque sí se puede. Y en Hualti Rialti estamos con usted, con su familia, listos para ayudarle. Llámenos al 321-977-2024.